Aquí en Sinaloa, fíjate que es la primera vez que vengo curiosamente Muy raro pero es la primera vez que vengo aquí a Culacán ¿Durante la primera vez? La primera vez que vengo a Sinaloa ¿Durante la verdad que no conociste? No, yo no grabé todo en Colombia No sé por qué nos mandaron para allá pero la producción se cargó allá Entonces para mí es muy raro estar aquí Pero también es muy bonito conocer esa parte de México Que tiene mucha vida de todo Te sientes como en casa No, por supuesto, es mi México y yo me encanta Yo ya no pienso en eso, pienso en conocer gente Conocer la comida, la cultura de mi país No tanto ver lo malo siempre Creo que estamos aquí apoyando esta causa No nada más por Sinaloa ni por la sea México Estamos aquí por México para apoyar a nuestro país Siempre al tanto pendiente de lo que haga falta En la cultura, en la educación, en lo que sea Aquí estamos pendientes porque estamos a favor de México ¿Qué proyectos vienen? Pues estoy en una serie con HBO Que empiezo a grabar el 28 de febrero Es una serie que no puedo hablar mucho Pero ya empezamos un nuevo proyecto Estoy en la obra de teatro Sola en la oscuridad con Itaqui Cantoral en México Que tú me funciona Tú me funciona sábados y domingos Si van para México, pues ahí le pueden ver ¿Habrá segunda parte? ¿Habrá segunda parte de la serie? Ya hay tercera Son tres temporadas Hasta ahí se queda, creo que es Ahí se va a quedar Sí, ya creo que no hay más que contar Es la parte de la tradición Que lo vimos en la serie Y bueno, a terminar de darle un poco de vuelta a la página A mi carrera como actor Oye Marcos, ya después Sabemos que no conoces Sinaloa Ya lo acabas de decir ahorita Pero no sé si lo puedes diferenciar ahora Que esta agencia no hay Cómo lo notabas en la serie Te sientes como en casa Entonces que esa cultura O esa actuación que te llevaste en la serie La puedes vivir ahorita ya un poquito similar Bueno, al final de cuentas Es bonito ir a otro estado de tu país Ya sé, yo lo repito A México No sé, a Veracruz Ahora voy a grabar en Veracruz Entonces creo que también Conocer a México A veces conocemos los otros países Que el propio país Y la gente aquí en México Siempre me ha recibido súper bien Y qué mejor ahora venir a las tierras Donde fue, donde grabé Bueno, no grabé Supuestamente grabé en estas tierras Y ahora sí conocerlas de verdad Conocer a su gente Su comida El aguachil Todo eso me encanta ¿Encuentras diferencias? ¿Encuentras diferencias? Lo siento Muy bonito Yo que no me lo imaginaba Yo me lo imaginaba de otra forma Al final de cuentas Como que grabé en otra parte Grabé en el encerrado Quizá en los foros O grabé en otro país Ni siquiera México Y comía Supuestamente estábamos en Sinaloa Y comía arepas Comía 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 Colombiana Y ahora La gente me ha tratado súper bien Estoy muy contento de estar aquí ¿Ya probaste el aguachile entonces? Pues ya lo probé Ahora sí Aquí nos pusieron aguachile Ya Nos pusimos a un real centro Fui al centro en la mañana ¿Va a ir a Guato? ¿Va a ir a Guato? ¿No vas a visitar, Marco? No No me da tiempo ¿Va a tiempo? La gente aquí ¿Va a la gente aquí que te dice? Me tocó salir La salida de la escuela De los niños Ahí en el centro Que ahí como No sabía que había tantas escuelas En el centro Y están todas las escuelas Creo, ¿no? Y todos los niños salieron Y me tomé un helado Me quité el tapabocas Y todos los chamacos Llegaron a tomarse la foto Y nada más Para mí es muy agradable También atender al público A las nuevas generaciones Que a pesar de que vieron la serie Pero que les dejo un buen mensaje Que les dejo el mensaje De que estudien justamente De que tengan un futuro mejor Y que este país Y este estado Pueden salir adelante Con educación Nada más ¿En ese sentido ¿Cuál es el mensaje Que le das hoy a tu labranía? Y sobre todo En este evento En el que estamos Respecto a... Nada que hay que... La educación es para todo Para cuidar los animales Para cuidar a la tierra Cuidar a la familia Si los gobiernos No apuestan por la educación No tenemos nada Y va a seguir pasando lo mismo Y vamos a seguir arrastrando La misma cobija Durante muchos años La piedra Vamos a Trompezar con la piedra Muchos, muchos, muchos años La solución es la educación Si un pueblo sin educación Está condenado A repetir los mismos errores O sea, ahí creo que Cuando ves a los niños Ir a la escuela Y que... Y me dio mucho gusto Ver justo en la salida De la escuela Que no sabía Que estaban las escuelas En el centro Y que se tomaran fotos conmigo Pues la verdad es que Me da mucho... Hombre, nostalgia Que me conozcan Y que bueno Ojalá hayan entendido El mensaje de la serie Sí, hombre Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias 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 Gracias